A las mujeres les gusta que le abran el pan Y pa' qué va a ser mínimo, pa' ponerle odó A todas las rubias les gusta que le abran el pan Y pa' qué va a ser Alberto, pa' ponerle odó A las morenas les gusta que le abran el pan Y pa' qué va a ser Cristian, pa' ponerle odó A las gorditas les gusta que le abran sus pancitos gordos Y pa' qué va a ser Tamborero, pa' ponerle odó Pa' ponerle odó, pa' ponerle odó A Isabel, a Maribel, a Maribel, a Maribel, a Maribel, a Maribel, a Maribel, a la chiquita, a Teresita Aquí hay muchas mujeres les gusta que le abran el pan Ari Ari Valentín Alex Mancia Tu mañana, es tu día Brilla, casa blanca, el aire antiguo Pa' que no existe Andro, un poquito A todas las flacas les gusta que le hablan el pan Pa' qué Y pa' qué va a ser Alberto, pa' ponerle jodón 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 A todas las dominicanas les gusta que le hablan su pan Pa' qué Y pa' qué va a ser maestro, pa' ponerle jodón 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 Harry, a ti te gusta que te hablan el pan Pa' qué Y pa' qué va a ser Cristian Pa' ponerle jodón 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 ¿A ti te gusta el camisón? Goyo, 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 Goyo Aquí hay muchos hombres que les gusta que le abran el pan